Pa' que las papis se multipliquen Y yo le diría El revés con la pones piki Prendiendo las moñas de kiki Y yo te quiero conocer Tal vez que den Son mayores De eso que yo me Sé que ahora es muy frecuente Que uno entra a redes sociales Y vea muchas personas Muchas mujeres embarazadas Pero no No, no estoy No Quiero tener hijos No sé cuántos Y no sé cuándo Pero sí quiero Hice en Praga Y me lo hizo André Y la verdad es que Me encantó El vestido de baño fucsia Que tenía hoy Es de la marula Y la verdad es que Últimamente Todos los vestidos de baño Que estoy utilizando Es de esa marca Es una marca colombiana Barranquillera Pero la verdad es que Son hermosísimos Me siento muy tranquila Yo siempre he dicho Que la tranquilidad No tiene precio Y pues eso me hace muy feliz Realmente estoy más rosadita Lo normal Pero creo que este color me sienta Y Cartagena Y ahora es Cristian Yor Votó el azul A ver si la fiesta estuvo buena Que amanecer disfónico Pues sí estuvo buena Yo amanecí disfónica No sé tú Y es que no puedo hablar No No Just like that Just like that Touch it 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que descansen a proverso en el día para que empiecen la semana con toda. Mi postre favorito post-armuerzo es un buen cafecito. Confirme. Es un diseño diferente, pero me encantó. Gracias por ver el video. Vanix, como siempre, te amo. Gracias. Buenos días, familia. Miren, yo madrugué hoy tanto, pero madrugué porque el que madruga Dios le ayuda, pero ya tenía las uñas tan, tan largas que, mejor dicho, si no me las arreglaba, era hoy o nunca. Gracias, mani. Gracias. 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 Gracias.